Música Como ya le había informado en el día de hoy, nuestra Policía Nacional le está dando seguimiento a todos esos presuntos delincuentes o mejor dicho, grupos de vándalos que se dedicaron la noche de ayer a realizar disparos en el sector San Martín. Nuestra policía no va a descansar, están tras la pista y están tras la búsqueda de varios de esos vándalos, el cual anoche se enfrentaron a tiros en el sector San Martín. No vamos a descansar, estos operativos inician y van a seguir dándole continuidad a estos operativos. No, 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 no. No, 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 no para antes de ver, te enfocamos. Un operativo. Espérate, espérate, espérate. No te metes.